Los saludamos desde Canal UCR. Este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y en esta ocasión vamos a hablar de Blanc de Verde y Café, dos ámbitos en los cuales los dos profesores universitarios que nos acompañan, doña Milagro Saborio y don Juan Robalino, han hecho aventuras investigativas y docentes. Entonces, ¿qué nos contará una vez que el canal nos invite a regresar? Eso haremos. Continuamos, amigas y amigos, conversando sobre Verde y Café con estos dos profesores universitarios, doña Milagro y don Juan. Y quizá por precedencia en el tiempo, cuéntenos don Juan cómo se acercó usted a los... O tal vez empecemos por otra cosa. Empecemos para aclarar qué es Café y Verde porque las amigas y amigos no necesariamente lo saben. Y luego, ¿cómo se acercó usted a esos temas? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, don Juan Rafael, y saludos a todos y a todos los televidentes. Bueno, cuando hablamos de Café y Verde, tal vez hay dos contextos diferentes. Cuando hablamos de Verde, hablamos de recursos naturales, ¿verdad? Desde la parte de economía ambiental, café significa la parte de contaminación y polución y desarrollo urbano. Yo no sé si eso era el... Yo lo tenía más como producción, punto, ¿verdad? Y lo otro como conservación y... Sí, sí. Y por cierto, esos temas los oí o en Ica o en Katia y esos son dos lugares de los cuales... Uno de los cuales por lo menos está asociado con su propio trabajo y experiencia. Sí, sí, eso también. Bueno, yo empecé a trabajar en estos temas verdes primero cuando estaba haciendo el doctorado. Yo estaba a punto de terminar y me faltaba un capítulo y de pronto llegaron los datos de pagos a servicios ambientales que en ese tiempo no, digamos, llegaron en un mapa muy específico donde exactamente estaban los pagos a servicios ambientales. En ese tiempo no había tanta información sobre... ¿Qué es pagos de servicios ambientales? Pagos por servicios ambientales es, bueno, un programa que ha sido muy innovador que se implementó en Costa Rica. Casi en 1997, ¿verdad? Y en el que mucha gente, muchos otros países han venido aquí a ver cómo funciona y a tratar de copiarlo para implementarlo en otros lugares. Sí, para las amigas y amigos que ya han andado por la provincia de Limón y en específico por Huásimo, a la entrada de la EIRT hay un gran bosque que se llama el Bosque Eterno de los Niños, que se llama así porque el municipio de Ámsterdam donó para conservación en Costa Rica y para que se sembrara toda esa área porque la EIRT, que ahora tiene mucho verde, era una finca ganadera cuando se inició el proyecto. De manera que yo no sé si el zacate, y seguramente por verde, captura un poquito de CO2, pero es muy distinto de la capacidad que tienen los árboles. Entonces, y ese pago para que se conserve es a lo que Juan se refería, pero adelante. Exactamente. Entonces, bueno, este programa en lo que consistía era en pagarle a la gente que tenía tierra, ¿verdad?, para que conservara su bosque, ¿verdad? Habían varias modalidades. Como investigador, ver la calidad de los datos que había recibido fue como muy intrigante, ¿verdad? Y pude explorar un montón de cosas que fue muy interesante. Entre las cosas que exploramos fue el impacto que habían tenido los pagos a servicios ambientales sobre la deforestación. En ese tiempo se argumentaba mucho que gracias al programa se había revertido la pérdida de bosque en términos de cobertura. Y bueno, como economistas nosotros, bueno, primero nos gusta utilizar la evidencia, ¿verdad? Pero además otra de las cosas que nos caracteriza es que siempre pensamos en todos los factores que afectan, en otros factores que afectan un fenómeno, ¿verdad? Y la idea ahí era tratar de aislar cuál fue realmente el efecto de los pagos de servicios ambientales, porque además de eso en el país había una gran explosión del ecoturismo, ¿verdad?, que incentivaba la protección del bosque y los precios de la carne estaban a la baja, ¿verdad?, lo que desincentivaba la ganadería. Y todas estas cosas se empujaban a un aumento en la cobertura boscosa. Entonces tratamos de estimar el efecto, digamos, marginal, ¿verdad?, cuál es el efecto de los pagos sobre la cobertura. Y bueno, esos datos eran los primeros que salían de ese tipo, entonces era de la primera etapa del programa que estaba empezando, por cierto. Y bueno, encontramos que realmente el impacto que tuvo en esos dos primeros años no fue muy fuerte. Y digamos, el argumento es porque muchos de los pagos, cuando veíamos en el mapa, ¿verdad?, estaban en zonas donde no había alta amenaza de deforestación, ¿verdad? Lo que hicimos fue ver con las características de estos pagos otras zonas afuera que no estuvieran cubiertas y las tasas de deforestación eran muy bajas. Nosotros, digamos, la explicación que le dimos a eso fue que la forma de seleccionar a los beneficiarios era el primero que llegaba, el primero que obtenía el contrato, ¿verdad? Y entonces eso aumenta mucho los incentivos para las personas que no van a hacer agricultura, que lleguen de primero, ¿verdad? Sin embargo, el programa fue evolucionando y fueron cambiando los criterios de selección y el impacto fue aumentando, ¿verdad? Entonces ahora tenemos un programa que reduce significativamente la deforestación, ¿verdad? Y bueno, esa es la historia, la gente que trabaja en eso, la verdad es que es gente que lo hace con mucho tesón, desde las personas que trabajan en las oficinas locales hasta los de las oficinas centrales. Y bueno, fue así como llegué a Economía Ambiental. Doña Milagro, yo la recuerdo de joven estudiante y creo que no andaba por esos temas, de manera que ahí dio alguna vuelta y eso es lo natural en los procesos, cómo se dio, recuerdo que usted estuvo en Chile antes de estar en Pensilvania y entonces no sé dónde se cambiaron los caminos o no se cambiaron, a la larga fue un solo, una culebra larga. Sí, yo creo que fue por casualidad. Cuando yo estaba en el último año de la U, comencé a trabajar en un proyecto en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas y este proyecto era de temas de desarrollo en general y temas ambientales. Y de ahí surgió la oportunidad de ir a esta maestría en Chile, en la Universidad de Concepción, y la maestría era de Economía Ambiental. Yo realmente no me había decidido en ese momento, pero cuando comencé a ver de qué se trataba, cuál era el programa, me llamó la atención inmediatamente y me fui. Creo que fue una decisión tal vez un poco hecha, no solamente pensando en el tema de investigación o en el tema como tal dentro de la economía, sino hecha por muchas ansias también de salir y hacer otras cosas diferentes, pero fue una excelente combinación porque la Universidad de Concepción tenía un programa que estaba empezando, pero que es un programa muy bueno, y es un lugar además donde el tema de recursos naturales está a la mano todo el tiempo, porque Concepción está rodeada de mar, tiene recursos forestales, dentro de Chile, que es un país además donde los recursos naturales son muy importantes, Concepción es un lugar muy especial para estudiar algo relacionado a ambiente y a recursos naturales. Les voy a decir otra palabra y ya lo dije de introducción, ustedes son profesores de la Universidad de Costa Rica y en específico de la Escuela de Economía, pero les voy a decir una palabra y de nuevo, tal vez ahora empezando por Doña Milagro, me lo ubican en la propia agenda de investigación propia y la palabra es Katia, para empezar hay que decir qué quiere decir Katia, sin hacer la historia del Katia. Katia, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, creo que no me faltó ninguna letra. Y está ubicado en Turrialba, muy cerca de donde está el recinto atlántico de la Universidad de Costa Rica. Sí, ciertamente. Y el Katia nace en el marco del sistema interamericano, que es el que está formado por la OEA y otro grupo de organismos, como un organismo de investigación para la agricultura en Centroamérica, en un momento en el que la agricultura Centroamérica no estaba, tal vez, muy desarrollada. Perdón, y lo de agricultura es básicamente lo de café. Lo que don Juan dijo es verde y agricultura es café. Sí, es una de las lecturas. Es una de las lecturas de producción, sí, definitivamente. Y el Katia tiene un grupo de economistas ambientales, que yo pienso que es un núcleo muy importante dentro del país, del cual nosotros dos hemos formado parte, pero hay otros economistas ambientales con una agenda de investigación que cubre bastantes temas, porque cubre también el tema de agua, que si hablamos de contaminación de agua, pues es otra vez café, pero también se puede ver, digamos, un poco más verde. Temas de cambio climático, adaptación de la agricultura al cambio climático, temas de pago de servicios ambientales y otros temas que tienen que ver con áreas protegidas y manejo de áreas protegidas. Se me ocurre en este momento, no sé si Juan se le ocurre ahora algún otro tema, pero es un grupo muy activo que ha estado trabajando durante ya un periodo de tiempo bastante largo en varios temas de ambiente y desarrollo, que yo diría que la clave es también entender que son temas de desarrollo del país. Claro, y también de la región, porque ya usted lo dijo, del ámbito de la OEA, o sea, del continente, y por ende debe haber visita de investigadores de otros países y también tienen un programa, recuerde que una de las amigas y amigos que mencionó que la E de Katia es de enseñanza y entonces vienen cuadros de toda la región, en los tres idiomas, me imagino, francés, portugués y español, y hay una interacción muy rica que también retroalimenta de manera importante tanto las visiones como la problemática, los problemas del desierto de Atacama o del desierto de Sonora. En Costa Rica no se puede visualizar, porque no se puede visualizar, es decir, es una experiencia propia, me parece o me equivoco. Sí, ciertamente los estudiantes vienen de toda Latinoamérica y a veces incluso de otros países también, estudiantes, que sé yo, franceses, que vienen y hacen una pasantía, hay programas de maestría y de doctorado, porque la parte de enseñanza del Katia es una parte de estudio de posgrados, o sea, no hay nadie graduándose como agrónomo o en una carrera de pregrado. Sí, bueno, una de las cosas particulares en términos de enseñanza de Katia es que hay mucha práctica, ¿verdad? Los estudiantes, bueno, además de llevar sus cursos del primer año, participan en los proyectos de los investigadores activamente. Entonces, eso hace que haya una retroalimentación muy rica, ¿verdad?, entre los estudiantes y los profesores, porque además, como usted mencionaba, ¿verdad?, vienen de lugares de toda la región, ¿verdad?, con perspectivas muy diferentes, ¿verdad?, y entonces eso hace que los procesos inclusive de investigación se mejoren, ¿verdad? Bueno, pues con esa idea le solicitaremos al canal que nos invite en cuanto lo tenga bien y nosotros regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con los profesores universitarios Milagro Saborío y Juan Rovalino y uno de los temas que estaba presente en el último capítulo de la tesis de Don Juan, porque en el pago de servicios ambientales había un tema asociado, o parte de la razón por la que países del norte, para decirlo de alguna manera, se interesan en donar para conservación en el sur, tiene un poco que ver con el tema de cambio climático. ¿Me equivoco? No, exactamente. De hecho, bueno, parte de lo que les contaba, de que era el último capítulo de la tesis, es que, de hecho, fue al que le invertí menos tiempo y fue el que definió casi toda mi agenda de investigación de los siguientes años, ¿verdad? Después de eso, estuvimos evaluando los defectos de las áreas protegidas también, sobre la deforestación, y no solamente en Costa Rica, sino en el Amazonas, en la Amazonía brasileña, y en México, en Bolivia. Y bueno, la idea de esto es, digamos, el principio es mitigación, ¿verdad?, en la parte de cambio climático, que significa que el bosque, proteger el bosque permite que haya secuestro de carbono, ¿verdad?, que reduce los gases de efecto invernadero, ¿verdad?, y el proceso de cambio climático se reduzca, ¿verdad? Hay otras alternativas, ¿verdad?, y aquí Milagro tiene bastante investigación sobre el tema, que tiene que ver con adaptación. Las áreas protegidas también sirven en términos de adaptación, porque inclusive sirven, por ejemplo, para reducir desastres naturales. Por ejemplo, uno de los aspectos claves del cambio climático es que los eventos extremos van a aumentar, ¿verdad? Entonces, eso significa que va a haber más precipitación, y el rol que pueden jugar las áreas protegidas es muy importante para reducir los daños que puede tener esto sobre la población. Eso nosotros lo llamamos adaptación, ya, porque es las reacciones que debe tener la sociedad ante el cambio climático, y bueno, Milagro ha hecho mucha investigación sobre eso. Tal vez una manera, para las amigas y amigos de un economista que no sabe del tema, soy yo, es que cuando llueve mucho y si la tierra tiene zacate, pues el agua se lleva, si está muy fuerte, se lleva el zacate y se lleva la tierra. En cambio, si hay árboles, los árboles se les sirven un poco de ancla. Claro, hay de vientos a vientos, hay vientos que se llaman palmeras y se llevan... Pero tiene que ser muy fuerte para que se los lleve. Entonces, hay un efecto de anclaje en ese efecto más allá del secuestro del carbón. Y el secuestro es que el árbol convierte, el CO2 que está en el aire lo convierte en tronco, para decirlo, en términos de un rústico herediano. Pero, doña Milagro, por favor. Sí, tal vez es importante pensar, estamos pensando en bosques. Ciertamente un árbol, dos o tres, podrían ayudar, pero obviamente la ayuda es mucho más grande cuando estamos hablando de este tipo de desastres, cuando hablamos de una cantidad sustantiva de hectáreas con bosque y idealmente además bosque natural, porque entonces además también contribuye a la biodiversidad. De manera que el bosque tiene como todas estas cosas que simultáneamente se pueden estar produciendo y que pueden estar ayudando. Volviendo al tema de la adaptación, tal vez sí es importante mencionar que generalmente estos dos temas se ven como separados. El tema de la mitigación, por un lado, que es la fijación de carbono. El tema de la adaptación, que son las reacciones de la sociedad. Pero, obviamente, cuando ya se toman las decisiones pueden estar interrelacionados. En el CATI lo que hemos estado estudiando es la adaptación de la agricultura al cambio climático. Entonces, la agricultura es obviamente un sector muy sensible porque depende completamente de los patrones de lluvia para la producción y la temperatura en sí misma puede adaptar la productividad. Entonces, en particular en este proyecto que se llama Cascada, lo que hemos estado haciendo es preguntando directamente a los agricultores en Costa Rica, en Guatemala y en Honduras qué cambios en el clima han percibido y si han estado reaccionando a estos cambios en el clima. Y hemos encontrado que más o menos entre 3 de cada 10 o 5 de cada 10 de los agricultores dicen que han estado reaccionando, aun cuando todos dicen que han estado percibiendo cambios en el clima. Y esto quiere decir que no necesariamente están bien preparados o tienen acceso a la información, lo que ya, digamos, que lanza una señal de alerta. En el tema de eventos extremos y agricultura, pues también hay mucha evidencia. Entrevistamos a esos mismos agricultores y dicen que han sido afectados por distintos eventos extremos, especialmente sequías, exceso de lluvia, huracanes. Y estos eventos han afectado principalmente su producción, su ingreso y la seguridad alimentaria, porque en el momento, propiamente, la producción de alimentos que hacen disminuye y la disponibilidad de esos alimentos disminuye. Entonces, encontramos que el cambio climático podría tener un efecto muy importante en la agricultura a futuro y es importante que comencemos a tomar conciencia y a pensar en algunas medidas para poder ayudar a los agricultores. Bueno, hemos hablado un poco del CATIE, pero ya le dije al principio que ustedes son profesores de la Universidad de Costa Rica. Es más, don Juan es el jefe del área de investigación de la Escuela de Economía. Tal vez empecemos por don Juan y nos cuente un poco qué hace, además de eso, que ya lo dije, un poco a través de los cursos, que posiblemente es la actividad más importante de los profesores. Sí, bueno, me toca enseñar el curso de Economía Pública y el de Microeconometría. En la parte de Economía Pública vemos la primera parte, sobre todo temas de los que estamos hablando, que tienen que ver con externalidades, que el cambio climático es la externalidad más grande posible. Entonces, eso es lo que estudiamos. Por cierto, externalidades es, dentro de un esquema de lo que uno está explicando, algo que está afuera. Y aunque el clima, uno diría que está adentro, no hay ninguna cosa que los economistas o que el agricultor o que el productor viene cuando viene, como las lluvias que hay en Costa Rica en los inviernos, cuando empieza a llover, empieza a llover y para cuando para. Y qué tan fuerte va a ser, no se sabe. Entonces, por eso es externo, no, no, y de ahí viene el término de externo. Exactamente. Y tiene que ver mucho también con contaminación que se ha dado anteriormente, ¿verdad? Y la segunda parte del curso nos dedicamos a ver la parte de finanzas públicas, ¿verdad? Que impuestos, cómo reaccionan los agentes cuando hay impuestos, qué pasa con los mercados, si hay pérdida de bienestar, cómo reducir esa pérdida de bienestar. Eso es. Después en el curso de microeconometría, sobre todo, bueno, está dividido en dos partes, pero la primera, sobre todo, el objetivo del curso es enseñarles a los estudiantes el tema de estimar impactos, ¿verdad? Que tiene que ver, bueno, con el tema causal, ¿verdad? Pero tiene que ver mucho desde el punto de, tiene que ver con las políticas públicas en general, ¿verdad? Al final, el ejemplo de los pagos de servicios ambientales y de las áreas protegidas son políticas públicas. Entonces, esto se puede aplicar para otro montón de políticas públicas que tienen que ver con el sector social, pueden tener que ver con el sector empresarial, ¿verdad? Y en lo que nos enfocamos es en tratar de identificar cómo las acciones o las decisiones que toma el gobierno, ¿verdad? O las empresas, inclusive, tienen efectos y aislar, ¿verdad? Para identificar adecuadamente cuáles son esos efectos. Ahora, desde, bueno, ese es el curso, desde la parte de investigación, nos hemos estado moviendo hacia las políticas sociales, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, les puedo contar dos tesis, ¿verdad?, que me han parecido muy interesantes. Una es sobre el efecto de Avancemos sobre el trabajo infantil. ¡Qué importante! Sí, y dos muy buenas estudiantes, Gloriana Alain y Brigitte Soto, encontraron que se reduce el trabajo infantil por el programa Avancemos y que más o menos el 40, digamos, como desde los años 2000 a la actualidad, al 2010, el trabajo infantil se ha venido reduciendo y la mitad de eso se debe gracias al programa Avancemos, ¿verdad? Que tiene un montón de consecuencias positivas, ¿verdad?, en términos de trabajo. Tal vez, doña Milagro, ilustrenos usted un poquito en las mismas líneas que don Juan lo hizo. Ok. Yo tengo dos cursos, generalmente. Un curso de econometría, es econometría y microeconometría, que son, los dos enseñamos cosas que son parecidas y que es uso de herramientas estadísticas dentro de la economía. El otro curso es un seminario de investigación, en el cual los estudiantes hacen un trabajo durante dos semestres, plantean una pregunta de investigación y la contestan durante estos dos semestres. Y que es sumamente apasionante mezclar esos temas de investigación y docencia dentro de los cursos. Esa es como la parte de docencia. Con respecto a la parte de investigación, además de lo que les estaba contando de adaptación, el año pasado tuve la posibilidad de hacer un trabajo muy interesante, que se llama un experimento de laboratorio. Para explicar un poco, la idea es tener estudiantes que participan dentro de un aula y toman algunas decisiones que están interrelacionadas unas con otras. De la forma en que se implementa es que las decisiones se hacen en una computadora, de manera que los estudiantes están viendo lo que los otros deciden y se comportan estratégicamente. En este caso en particular, lo que estábamos estudiando era cómo se ponen de acuerdo las personas para tomar una decisión. Y lo que es interesante es que encontramos que tanto las personas están motivadas, los estudiantes que participaron en el estudio están motivados, tanto por recibir más ganancias, que es lo que es una idea bastante general, pero también porque esas ganancias estén distribuidas en alguna forma equitativa. Entonces, estas dos cosas se mezclan en las decisiones que toman e incluso que esos dos factores son más importantes que otros factores personales o características personales que tengan los estudiantes. De manera que hay como dos grandes principios relacionados con las decisiones que están tomando. Lo que es muy interesante, por supuesto es un estudio exploratorio, porque se trabajó con estudiantes y además fue muy emocionante aplicar ese tipo de investigación dentro de la universidad porque es algo que no se había hecho antes. Bueno, pues nos queda medio minuto para cada uno si tienen algún comentario adicional. Bueno, yo, bueno, seguiré. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Fue una muy bonita plataforma para comentar sobre los trabajos que hemos hecho. Nada más, me hubiera gustado mencionar un poquito más sobre los trabajos de política social que hemos hecho. Ojalá, pero esperemos que volver a participar. Vamos a seguir trabajando en eso y volveremos. Doña Milagro. Sí, contando. Sí, yo quisiera terminar, bueno, agradeciendo la invitación y ha sido muy agradable participar acá. Nada más quisiera cerrar diciendo que es importante tener en cuenta que estos temas de investigación relacionados con economía ambiental, que son temas ambientales, son temas muy importantes para el desarrollo del país. Pues ese país es al que nos dirigimos y del cual invitamos a las amigas y amigos para que la próxima semana, en los mismos tiempos y circunstancias, nos acompañen y quédense con este canal que con los impuestos que ustedes pagan, hace la televisión que ustedes se merecen. Gracias.